buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches vamos a hablar de lo que está pasando en las redes sociales familia hablar del caso de jason qué es lo que está pasando vamos para que se conecten para que se conecten para que hablemos sobre lo que está pasando con jason vamos a ver todos los que se van conectando a esta hora de la noche tuvimos problemas con el aire anterior se nos se nos perdió porque perdimos perdimos la señal perdimos la señal del internet y se nos perdió no 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 se nos pudo guardar el creo no sé la verdad bueno elena aventura buenas noches elena buenas noches buenas noches a todos saludos los que se van conectando a esta hora de la noche como dice el título al fin qué pasó con jason murió yo quiero que ustedes comenten por ahí quiero que ustedes comenten para ver qué qué es lo que está pasando pues como como quedó el caso de jason el garífuna hn compraron con dinero a la mamá de jason qué pasó no se volvió a hablar más del tema saludos mario nicolás bonita saluditos avi martínez saludos 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 vamos a ver vamos a seguir hablando de de esto de jason qué pasó al final yo quiero que ustedes ustedes que recopilan bastante información quiero que pues que debatamos acá quiero que pues que debatamos acá debatamos acá lo que qué pasó qué está pasando o qué va a pasar con el tema de jason qué está pasando vamos a ver qué dice la amiga elena vamos a ver bueno saludos a todos los que se van conectando vamos con esos likes vamos con esos likes vamos con esos likes nos está pegando gripe otra vez familia vamos a ver si no tenemos problemas con el internet nuevamente ojalá que no ojalá que no a todo esto al blog saludos saludos al blog brother qué opinamos de esto que está pasando si yo le creo a jason ese viejo es un pedófilo de primera hija en la aventura ay entonces ya quedó cerrado el caso de jason la verdad que yo no he tenido tiempo para para informarme por eso quise hacer este live hablando al respecto de eso con ustedes porque ustedes saben bastante del tema entonces yo quiero leerlos a ustedes ron y javier lara ahí está la jason zúniga o sea la mujer de santiago zúniga mario yo no sé qué pasó pero sí creo que a pimpal debieron ponerle impedimento de salida hasta que todo quede claro terráqueo hizo un trío con jason y chichuy pimpal grabó el video con personas especiales bueno de eso no 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 sé cómo está la situación porque ya no he visto ese video imagino que es una hipótesis que se maneja jason se mira mal necesita ayuda psicológica pobrecito elena creo que el muchacho está recibiendo ayuda ayuda psicológica mario es un caso confuso porque al no tener información exacta es difícil hacer una opinión imparcial correcto 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 yo sé que por eso yo siempre digo que son hipótesis todo lo que hacemos yo siempre digo que son hipótesis yo siempre digo que son hipótesis porque hay otra situación que esta gente como dicen otra cosa dicen otra dicen una cosa aquí luego salen con otra entonces es bien complicado en algunos lugares dicen que sí en algunos otros dicen que no el lomo de armadillo decogió a jason se cogió a jason creo que sí yago pero lo que sí veo mal es que los tres estuvieron en el mismo cuarto correcto se supone que sí sí se supone que si si va a quedar una pareja como por ejemplo María Chichuy y el maestro este tienen que dejar a jason en una habitación él solo verdad es buen punto lo que dice al blog María Chichuy dijo que sí se pasó con ella y jason Elena pero fíjense que yo vi un video de María creo que fue con la misteriosa no estoy seguro donde ella dijo de que a jason sí pero que a ella no quien se metía con ella se iba a arrepentir por eso les digo que en alguna esta gente dicen en algunos en algunas partes dicen que sí en otras partes dicen otra cosa y solo vergués saludos camarada con todo tuco saludos mi hermanazo bienvenido José María Flores uno de ustedes no es mi nerd Alejandro que más pruebas quieren ya María y Jason lo dijeron créanme que la gente loca y los niños dicen la verdad Alejandro bueno brother este lo de los niños si lo he escuchado yo los niños y los borrachos dicen la verdad pero la gente loca he dicho hasta hoy lo leo María después dijo que sí ok Elena es que ese es el problema ese es el problema que algunas veces dicen que sí otras veces dicen que no entonces ahí es un tema bien bastante complejo José María Flores se eliminó mensaje yo creo que Jason no va a inventar algo tan cierto ese man se puso a ofrecerle la casa para que se callara repito J.R será bueno será cierto eso es es bien complicado es bien complicado el tema de Jason ahí lo que puede hablar familia solo es una prueba una prueba de no sé ni cómo rayos se llama a prueba que le hacen para ver si si le hicieron algo o no le hicieron o no le hicieron ayer a Jason lo trabaron ese man se puso a ofrecerle la casa vamos a ver qué dicen te son abusos de los dos ya María lo confirmó Nubia Hernández bienvenida Nubia vamos a regalar una llave por acá la mía Selina los Selina los canos bueno hay alguna persona en esa ciudad que haga valer los derechos de estas personas indefensas vamos a regalar una llave por acá es que ese es el problema amiga Selina los canos ese es el problema que lastimosamente en nuestro país las leyes las leyes no hay ley no hay ley la mera neta ahí y muchas veces peor de familias humildes en estos casos no les paran bola ya si fuera una familia de un apellido fuerte de poder ahí créanme que sí lastimosamente así es la situación en nuestro país es un abuso de los dos ya María lo confirmó vamos a ver qué hice por acá vuelvo a ver el video de la de la misteriosa es que ese es el problema o sea yo solo hablo de lo que yo vi yo no estoy diciendo que no es así yo solo vi el pedacito es el corto porque yo a mí casi no me queda chance poder de ver un video de una hora no me queda chance entonces por eso les puse en el título qué pasó para leerlos a ustedes prueba de leche se llama a ver si le dejaron leche porque la mamá de Jason lo dejó salir con gente extraña Nicolás Bonilla pero o sea según ellos fueron a pedir permiso por Jason verdad porque lo que pasa es que Jason es un personaje me imagino que ha salido con varias personas porque o sea él sale a trabajar digamos yo le creo a Jason ese video violador como con una hija de don Rafa quería usar lo corrían dice Elena Ventura Jason es una persona especial que no dirige la realidad todo lo toma como normal al blog correcto otra cosa si al muchacho le hicieron algo aunque haya sido por el gusto de como muchos ayer me estaban diciendo no pero él se dejó él no hizo nada se quedó callado pero por la ley o sea eso es un abuso porque es una persona que tiene su condición entonces creo que la ley lo protege se aprovecharon de Jason como él es especial dice Nubia Norma Leiva saludito José María 10 si el niño le hace el examen este tipo de psicológico forense tiene que hacer la evaluación ok op eso es porque nadie habla porque nadie porque nadie le tiene miedo a las personas como bacano dice Selena eso es porque nadie habla porque le tienen miedo a personas como bacano no lo que pasa es que las leyes acá amiga Selena son bien son malas pero la verdad o sea acá para que para que para que haya respuesta la familia tiene que moverse 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 María confirmó que es verdad como van a decir lo mismo los dos dice Lisette Ferrufino si pero ellos pueden decir la verdad pero si no hay una denuncia una denuncia formal no va a pasar nada créanme que no va a pasar nada incluso si ponen la denuncia tiene que darle seguimiento amores ya regresé de las vacaciones denia bienvenida yo creo que la mamá no tenía que dejarlo ir ir solo siendo un muchacho especial no tenía que dejarlo ir pero yo imagino que ella hizo o sea no es la primera vez que él sale porque como él él sale a grabar pues con varias personas y bueno y en este caso o sea si 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 ella hubiera sabido lo que le iba a pasar pues creo que no lo hubiera dejado verdad pero aunque no fuera Pimpal pero aunque no fuera Pimpal es el autor intelectual claro que abusó de Jason y ese viejo hasta el líder Urbina lo quería borrar ah si yo vi un pequeño video ahí de Cristian donde dijo que le quería bailar por detrás al principio Pimpal dijo que tenía video de María Cuartesón haciéndolo si yo vi yo escuché eso yo vi eso la mamá de Jason lo dejó salir porque ella es muy pobre y por el dinero que le pagaría pero ella pensaba que eso se debía ajá correcto al blog correcto orden vanera saludos el cara de cerote 512 blog pero ya se confirmó y el Pimpal le exigía que dijera lo contrario y las pruebas que hicieron fueran falsas que no mostraron nada dice Alejandro la ley no puede hacer nada si no hay denuncia correcto lo que le estaba diciendo yo si no hay una denuncia formal y tienen que darle seguimiento si no esto va a quedar como un tema así pues un tema más Miguel Ángel ¿quién fue el que violó a Jackson ofreciendo chilindrino y quién fue el que violó a Jason ofreciendo no le entiendo a Miguel Ángel yo soy del Salvador y aquí se respeta gracias a Dios tenemos un gobierno Elena Ventura así es pero acá en Honduras es muy diferente el linda en los canos saluditos soy barra de Alejandro barra de chocolate qué risa me dio yo comenté de esos videos y estaban bloqueados el pimpal fue el fin que yo quise ver el video pero no lo encuentro si alguien si alguien lo tiene ahí mándenmelo aquí en el canal está mi número pueden mandármelo se los va a agradecer yo le quedaba a Jason porque María dijo lo mismo la misma versión los dos tienen que ir pues pimpal y te son dije Karen Flores bienvenida Karen me está pegando una gripe familia bueno mentira sigan pensando en que las leyes son incompletas esas personas perpetidas seguirán haciendo daño a las personas Selena los canos es que es la verdad las leyes acá duele decir esto la neta pero las leyes acá son malísimas son malísimas y para que acá para una persona humilde una familia humilde que tenga un problema para que se le haya justicia créanme que tienen que sudar la gota gorda es un trabajo ardo pues no solo es de poner la denuncia es darle seguimiento terráquio terráquio mató a dos pájaros de un solo de un solo tira automarcas el ministerio público debería debería ver ver si no hay pornografía en eso es de oficio desinfectando ucrania tv saludos los canos por acá pimpal le dijo al patrón que tenía unos videos seguro dejó cámaras escondidas en el cuarto del hotel exámenes generales le hicieron a jason esos no son exámenes de una violación es un examen bueno ese es otro punto vamos a ver que dice jason tiene que tener cuidado porque toda la lacra que llega de la usa son malas ideas son cochinos chilén los parte a los a los combos vamos a ver que dice por acá le hicieron con hechos pensando pimpal se hace el pump mario pero muchas el ministerio público debió haber una investigación aún sin una denuncia formal este es un caso muy delicado si pero lo que estamos hablando nicolás acá las leyes no van a actuar así por así nadie quiere hacer nada porque solo porque no se trata de sus familiares pero no pasa mucho tiempo hasta que un degenerado de eso abuse de alguien que si les duela selina los canos muy de acuerdo con usted mi amiga muy de acuerdo de acuerdo pero lastimosamente así es así es es un tema bien delicado bien complejo es decir la misma familia no se pone porque es algo que le compete a la familia pero si ellos no quieren o no pueden no sé cuál será el motivo la verdad porque estoy no tengo información de eso solo le chequearon la sangre y la presión y el asterisco nada que ahí era que tenían que chequear le dije dinora jason dijo que le sacaron los frijoles según lo que parece pimpar grabar esos videos coronáficos para subirlos a esas páginas triple x mario saludos pascual que dice pascual bienvenido pascual mario le hicieron de todo mario le hicieron de todo mario la otra la otra vez también fue pimpar al hacer lo mismo con noemí wow cuando no lo sabía vamos pues apóyeme con esos live familia está complicado un tema súper complicado eso la otra vez también fue pimpar hacerle lo mismo a noemí fíjense que yo quise ver ese video lo anduve buscando ahora no lo encontré vamos a ver que se venía el pimpar le estaba dando el número estaba estaba dando el número en el hotel para que fueran hacer el delicioso a maria ese es un cochino pimpar y el viejito ese tesón ya sabía lo que tenía planeado escogieron las palabras que la madre dijera escogieron las palabras que la madre dijera en el video eso es un desastre dije lena eso me eso me me mentora hombre no juzguen si no saben si aquí todo es hipótesis porque aquí no hay nada concreto eso es mentira creo que es el pascual urbina dijo que el tesón le había arrimado por atrás así es verdad yo eso de cristian yo lo yo lo vi será que esta gente vive de hacer ese tipo de videos y los venden en la usa zayda palacios cuando bacano andaba con don blas allá llevó a pimpar y a otro viejo puerco para que abusaran de noemí de noemí de selina los canos imagínense ustedes la verdad que es triste la situación que vaya a quedar el caso así pues sin sin que se aclare porque supuestamente ustedes dicen que lo que hicieron fue unos exámenes de sangre cuando no era así ese pin pal debe ser lo mismo aquí en ayer si grabaron a saber si grabaron a maría esos degenerados la mamá hubiera hecho una denuncia y proteger y creer en su hijo yo se ayudaría con dinero para que denuncien a ese pimpar y caiga preso en Estados Unidos para que aprenda a respetar a las personas especiales selina los canos allá en argentina ya el tesón estuviera preso o en argentina está la amiga selina los canos buenos saludos hasta argentina mario copa quiero conocerlo ya que estoy en su envío muestra su rostro soy seguidor desde roatán por allá anda el líder espiritual mario yo conozco a pimpal es una persona aquí en Estados Unidos hemos mirado y son son una familia muy seria eso solo fue un video el hombre no estaba ahí así que lo que hacía es sacarlo nomás Eder Ortiz Jason le deben de poner un calzón con candado calzón hoy quiere dar vuelta a Orbelina y a Maud ojalá familia de que aquí en la usa estuviera preso te quiero mucho Jason dice Ricardo guardado ojalá que no le han hecho daño al cipote la verdad que como le digo son personas que tienen su condición yo creo que van hasta creerles es un poco complicado ahí solo una prueba puede decir si es sí o no me imagino ver a ese muchacho tiene mente de niño él es especial con el especial pobrecito y se mira mal quisiera que estuviera aquí si Jason ya es un adulto de edad pero él actúa como un niño aquí el culpable es ese marero de spin pan debe pagar con todo mario en serio aquí anda Christian en qué parte de la isla creo que Christian se viene como el lunes martes no sé por ahí pimpal gaby pérez seguramente se dedica a la pedofilia 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 y a tratar de personas bueno esa es una hipótesis que se maneja selena no juzgues ni critiques sin saber joven dice pascual la mera tramella bueno vamos con esos live familia no se lo olvide dejarnos ese super mega live pues yo pensé fíjense que yo no paso muy pendiente por el tiempo en mi trabajo pero yo pensé de que de que ya tenía una solución hoy me metí a ver un par de videos pero no vi nada así de que del examen eso es verdad el pimpal anduvo siguiendo a noemí hasta una pulpería fue y noemí lo agarró a pedrada pascual no te no te da vergüenza imbécil estar defendiendo esos violadores como el chacal y ese marero de pimpal selena es una acusación muy grave jason dice la verdad porque cuando hablaron de chago él lo tomó como un juego y dijo que todo era un juego mario una pregunta que se hizo jingo mario ahí está jingo mañana vamos a grabar jingo si entonces es bien complicado no 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 peleen o menos quiero que peleen en los comentarios aquí aquí todos somos somos libres pues de dar nuestras opiniones todos somos libres de dar nuestra opinión el hecho de que opinemos pues no quiere decir que sea la mera verdad porque la verdad solo ellos la saben dice collar tu más de jason te dormiste es verdad que jingo es más plora no sé compas si tiene que preguntarle a él porque qué pena Pascual pero siga defendiendo ese generado un día va a tener una situación de esas en su familia ok muchas gracias estaré pendiente de la relación saludos hasta tocó a jose saludito busquen a trabajar remesero josea garcía cuando te he pedido remesas yo bro decime cuando uno no conoce ni a su propia pareja bueno es verdad lo que dice selena las personas se terminan de conocer nunca se terminan de conocer las personas quieren vivir de los demás dije este brother anda perdido jose perdido lo que defienden a pin son iguales que pervertidos si en honduras callan a la gente con pero la mamá de jason nerviosa estaba cuando el pin pala estaba grabando dice denia jason decía que le daba acaparamiento ganas de hombre es correcto este canal aquí hay respeto por eso me gusta elena aventura saludos pascual presentarle a tu madrecita no me falten el respeto fíjense que esto de youtube es para relajarnos para interactuar un rato pero no podemos venir a a estresarnos a pelear con gente que que no conocemos hombre llevémosla llevémosla suave relajémonos relajémonos esto es para para relajarnos no para faltarnos el respeto uno tiene que estar defendiendo uno no tiene que estar defendiendo a una persona que hace una cosa de y que se burla y ofrece a maría como un objeto sexual es verdad la complicidad de ese gabriel y pimpal de seguro venden pornografía esa vieja rufina con que intención vino solo para dejar billete como como barco me acuerdo cuando dijo que las hipotas que los hipotes desde los no entendí mucho de comentarios saludos a veces al varado josé hernández josé hernández saludos me gustaría mirarte a ti en persona a ver si nada relájense relájense salud collar dice no insulte a don pascual es muy educado si yo me no hace falta en el respeto no hace falta en el respeto me llevemos la suave llevemos la suave cabri pérez se encontró con urbina y los demás pero no dio la cara pascual con gusto aquí te espero en el salvador dije cuella ah me relajense me relajense familia feliz noche a todos nos vamos porque esto se está poniendo está poniendo feo se está faltando el respeto muy feo acá mario este caso no debe quedar impune porque después lo siguen haciendo correcto usted y él son los mejores youtubers bueno saludos familia buenas noches a todos bendiciones gracias por por llegar aquí nos vamos porque se está faltando el respeto no me gusta eso no les voy a prestar el canal para que se falten el respeto vayan y se los falta